de la nueva convocatoria, de los requisitos para esa nueva convocatoria de las becas del año 2024-2025. Lo primero que les quiero trasladar es que estamos hablando de una inversión histórica de 2.535 millones de euros. 2.535 millones de euros para que más de un millón de jóvenes de nuestro país puedan disfrutar de esa beca y, por tanto, puedan seguir formándose. Vamos a dar también ciertas novedades que se incluyen en esta nueva convocatoria de becas para el próximo 2024-2025, que se suman ya a las que se aprobaron en la convocatoria anterior y que, desde luego, nos parecen muy importantes. En primer lugar, se incrementan un 5% los umbrales de renta. Esto se hace, sobre todo, para acompasar esa subida del IPC o de las rentas salariales y que, por tanto, más familias, más hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras puedan acceder a estas becas. El segundo requisito, la segunda mejora que hemos establecido también en esta nueva convocatoria es que ahora un niño o una niña que tuviera necesidades especiales educativas para poder recibir esa beca tenía que establecer o garantizar un 33% de discapacidad y, en este momento, hemos reducido ese requisito al 25% para que aquellos jóvenes con discapacidad moderada puedan también recibir esta ayuda y esta beca. Estas dos novedades que se recogen, como digo, en este Real Decreto se suman a dos muy importantes que ya aprobamos en la convocatoria anterior. Quiero recordarles que los jóvenes estudiantes en años anteriores, en lo que se refiere a la beca que tú percibes por alojamiento, recibían 1.600 euros. Era la cuantía de beca que iba destinada alojamiento y residencia, 1.600 euros, y ya en la convocatoria pasada la incrementamos a 2.500 euros. Y también consolidamos una nueva ayuda que se estableció en la pasada convocatoria de 400 euros. Es una ayuda universal para todos aquellos alumnos, como digo, que tengan necesidades especiales educativas.